Hace mucho tiempo que no grabo nada para youtube Vamos rumbo al mall A comprar un notebook Que me lo ha escogido el estimado Así que vamos rumbo a comprar el notebook Pero primero, el estimado quiere comer, así que vamos a pasar a comer Hola gente Estoy pesado Y ahora estamos dentro del mall Como que se nota Venimos al mirador porque los otros están muy usados Claro, acá tengo a mi con micófono ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? Y vamos rumbo al patio de comida porque el tío tiene hambre Hubo un pequeño cambio de flyer, ya que al CIR no le resultó sacar plata Así que vamos a revisar donde hay más cajeros ¿Qué? 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 Vamos a comprar el notebook primero ¿Primero? ¿Primero? Yep, acá es Tío, esto es emocionante Vamos adentro, vamos adentro Vamos a ver si está el mismo o no? ¿Qué? 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 ¿Qué tal es corta? ¿Esa no es? ¡No! 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 Pa' acá Esperando la guagua Compre el notebook y resulta que viene con impresora de regalo Maravilloso Tiene un pack ¡Una gracias! Te la voy a besar Le va a besar a alguien Me voy a ver mis juegos pesados ahí, lo siento Habemos la guagua Y la impresora Mira, a ver Slenderman Con Slenderman Pero habemos guaguas Y yo sin saber la guagua venía con impresora Ahora vamos al Casidea Porque El estimado de acá Está picado Porque no encuentro un peluche No, era una almohada de lobo Una almohada de lobo ¿Qué te pasa? Una almohada de lobo Que habíamos visto y ya no estaba Así que vamos a intrusiar Voy a buscar Una señal ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si? Vamos a ver acá Si hay partuclas yo me las llevo Ay, disculpa ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Cuántos salen? Si es muy lindo Si es muy lindo ¿Ah? Ya, terminamos la travesía Vamos para la casa Tengo que esperar que el chofer parta Pero aquí están las guaguas Un chévere Un chévere Todas las guaguas La impresora Y en la casa saco una Una última grabación De cómo esté Todo La última grabación Acá ya está La impresora instalada Unos perritos Unos perritos lindos hermosos Y ahí está la guagua El bebé Instalado Instalando los juegos Ahora voy a editar el video Y... A subirlo Más adelante Voy a volver a subir Los videos Tutoriales Que siempre hago Pero... Denme un tiempito, ¿ya? ¡Bye, bye!